Deslizas el primer punto como si lo fueras a tejer del derecho pero no lo tejes, deslizas el segundo punto como si lo fueras a tejer del derecho pero tampoco lo tejes y ahora con la aguja izquierda coges los dos puntos deslizados y los tejes del derecho juntos. A ver, repito otra vez, deslizas el primer punto como si lo fueras a tejer del derecho, deslizas el segundo punto como si lo fueras a tejer del derecho, coges los dos puntos con la aguja izquierda y los tejes del derecho juntos, así. Deslizas, deslizas, coges y tejes.